Una reacción que se da con mucha frecuencia en la naturaleza es la reacción de óxido-reducción. Esta reacción de óxido-reducción se caracteriza porque en sus reactivos se va a dar oxidación y reducción. Es decir, en algún reactivo va a haber pérdida de electrones, mientras que en otro reactivo va a haber ganancia de electrones. Para que haya ganancia de electrones, estará actuando el agente oxidante. El agente oxidante es el que va a propiciar la ganancia de electrones, mientras que el agente reductor va a propiciar la pérdida de electrones. El agente reductor, al tener una serie de electrones que puede ceder, y el agente oxidante, al estar ávido de esos electrones, permitirá lo que estamos viendo en pantalla. Estos electrones se desplazarán hacia el agente oxidante, por lo tanto el agente oxidante queda como un compuesto reducido, ya que él es el que ganó los electrones, mientras que el agente reductor perdió sus electrones, se oxidó, por lo tanto queda como un compuesto oxidado. Las reacciones de óxido-reducción se basan en lo que es el número de oxidación, y el número de oxidación tiene muchísimo que ver con lo que es la electronegatividad. Veamos por ejemplo, tres átomos, el átomo de oxígeno, que va a tener seis electrones en su capa exterior, en su orbital exterior, el hidrógeno tiene un electrón en su orbital exterior, el carbono tiene cuatro electrones en su orbital exterior. El oxígeno es un elemento muy electronegativo, siempre estará dispuesto a recibir electrones. Eso hace que, debido a que son seis, él podrá recibir dos electrones, y por ser muy electronegativo, prácticamente siempre el oxígeno estará dispuesto a recibir esos dos electrones. En el caso del hidrógeno, siempre cederá un electrón, por lo tanto su número de oxidación va a ser más uno, porque al ceder un electrón se está haciendo más positivo. El oxígeno, al recibir electrones, se está haciendo más negativo, por eso el signo. En cuanto al carbono, dependiendo de con quién se combine, él podrá ser menos cuatro o podrá ser más cuatro en su número de oxidación, entre otros. Ya que el carbono, si se combinara con el oxígeno, es el oxígeno el que va a tomar los electrones, y va a quedar entonces con una carga positiva, mientras que si se combina con el hidrógeno, él va a tomar los electrones del hidrógeno. Hay una serie de reglas, cuales en general podemos determinar de la siguiente forma. Cuando el elemento está en forma elemental, solamente moléculas de ese átomo, su número de oxidación es igual a cero, ya que aquí ni se ceden, ni se van a recibir electrones. En el caso de los átomos específicos hidrógeno y oxígeno, el número de oxidación del hidrógeno siempre será más uno, el número de oxidación del oxígeno siempre será menos dos. Y cuando se presentan moléculas en la cual existe más de un átomo, la sumatoria de sus números de oxidación debe ser igual a cero. Por lo tanto, si sabemos que el hidrógeno es más uno, y en este compuesto tenemos cuatro hidrógenos, aquí habrá entonces cuatro electrones. Para que en esta molécula su número de oxidación, la sumatoria de su número de oxidación sea igual a cero, pues el carbono entonces será menos cuatro. De esta manera entonces podemos ver algunas reacciones de óxido de reducción particularmente importantes como generadoras de energía, justamente cuando hay la oxidación del carbono y la reducción del oxígeno. Veamos por ejemplo lo que es la combustión del metano. En la combustión del metano, conocemos ya que el número de oxidación del hidrógeno es más uno, al haber cuatro hidrógenos, habrá cuatro electrones que se estarán cediendo, por lo tanto en esta molécula el carbono estará recibiendo cuatro electrones. Oxígeno elemental, dijimos que los elementos en esa forma tendrán un número de oxidación igual a cero. En el caso del CO2, pues el oxígeno ya sabemos que es menos dos, al haber dos va a haber menos cuatro como número de oxidación, cuatro electrones. El carbono, por lo tanto, estará cediendo esos cuatro electrones. Y en el caso del agua, pues ya conocemos menos dos para el oxígeno, más uno para el hidrógeno, son dos moléculas de oxígeno, por lo tanto tendremos el menos cuatro como número de oxidación y más cuatro en el hidrógeno. ¿Qué vemos acá? Lo primero que vemos es que el carbono pierde electrones, por lo tanto, paso de menos cuatro a cuatro. Es decir, al hacerse más positivo es porque el carbono está perdiendo electrones, se está oxidando. En el caso del oxígeno, está pasando desde cero hasta menos dos, es decir, está ganando electrones, se está haciendo más negativo, por lo tanto se dice que el oxígeno está en reducción. El oxígeno quiere decir entonces que el carbono pierde los electrones porque el oxígeno se apropia de sus electrones. Por lo tanto, el agente oxidante, el agente que propicia la oxidación del carbono, es el oxígeno. El oxígeno gana electrones, a su vez, porque el carbono le cede sus electrones. Es decir, el carbono es el agente reductor, es el carbono el que provoca la reducción del oxígeno. Esta transferencia de electrones, ese ceder electrones del carbono hacia el oxígeno, ser recibidos por el oxígeno, es un proceso que se va dando en fases y en cada una de las fases hay producción de energía. Esto es energía en forma de calor y es justamente lo que vemos en la combustión del metano. La llama que vemos es energía, no es materia, por lo tanto no lo estamos considerando como elemento químico, es energía y eso es lo que es utilizado o aprovechado en esta combustión del metano. Un proceso que pudiéramos decir que es similar ocurre dentro de la célula en lo que es la respiración. La respiración parte de una molécula de azúcar en presencia de oxígeno va a dar CO2, va a dar agua y va a dar energía que va a ser almacenada en la célula de tal manera de poder utilizarla en el momento que se requiera. Esto es entonces una reacción de óxido reducción. Igualmente, si vemos lo que son su número de oxidación, pues ya conocemos que el oxígeno tiene un número de oxidación de menos 2 al ser 6 átomos de oxígeno, pues tendremos los 12 electrones que va a recibir el hidrógeno, es más 1 al ser 12 átomos de hidrógeno, pues son 12 los electrones que van a cederse. Siendo 12 y menos 12, pues, para que esta molécula, su sumatoria, la sumatoria de sus números de oxidación sea igual a 0, lo vemos de esta manera. El carbono va a estar en 0. En cuanto al oxígeno, el oxígeno en estado elemental, hemos dicho que su número de oxidación es igual a 0. En el CO2, hemos dicho que el oxígeno tiene un número de oxidación de menos 2 al ser 2 átomos, van a ser entonces, perdón, al ser 12 átomos de oxígeno y ser un número de oxidación de menos 2, el oxígeno estará dispuesto a recibir 24 electrones, quiere decir que el carbono va a ceder 24 electrones, como son 6 los carbonos, pues cada uno de ellos estará cediendo 4 electrones. Y el caso del agua ya lo conocemos. Vemos entonces, en esta ecuación, que el carbono pierde electrones, por lo tanto, se está oxidando. Partimos de un número de oxidación de 0 y se tiene aquí un número de oxidación más 4. Quiere decir que está perdiendo electrones, por eso se hace positivo, y se está oxidando. El oxígeno gana electrones, por lo tanto, se reduce. El carbono pierde electrones, porque el oxígeno se apropia de sus electrones. Por lo tanto, el oxígeno es el agente oxidante. El oxígeno es el que provoca la oxidación del carbono. El oxígeno gana electrones, porque el carbono le cede sus electrones. Por lo tanto, el carbono es el agente reductor. Es el carbono el que provoca la reducción del oxígeno. La transferencia de electrones desde el carbono hasta el oxígeno produce energía en forma de calor. Y esa es la energía que va siendo acumulada dentro de la célula para ser utilizada en el momento que se requiera para cada uno de sus procesos metabólicos. Hemos visto entonces como las reacciones químicas de óxido reducción pueden producir energía y son ampliamente vistas en lo que es la naturaleza. que se tiene que ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!